Levanta esa mano al cielo Todo el que está aquí, levante su mano Si estás sentado, ponte de pie Su presencia está en este lugar El Espíritu Santo está aquí El poder de Dios está sobre la casa Levante su mano 30 segundos al cielo Necesito 5 personas Que abandonen su cuerpo Y se remonten en el Espíritu Necesito 5 gente Que pueda interrumpir Los lugares celestes Necesito 5 gente Que tiene autoridad Para encadenar demonios Yo pensé que tú eras venciendo la tiniebla Levanta su mano al cielo Cierra sus ojos, olvídese de mí El poder del Espíritu Santo está aquí Él me está diciendo Que mientras tú abres tu boca Hay cadenas Que se van a romper Hay malicias Que van a salir El diablo va a soltar tu casa El diablo va a soltar tu familia Y para catar Y para catar Y para catar Y para catar Lleva su mano al cielo ahora Alguien que suelte una palabra de fuego Alguien que suelte una palabra de poder Hay mujeres que se prenden el fuego Hay mujeres que sueltan su lengua ¡Los hombres! ¡Como speaking tongues! ¡Como speaking tongues! ¡Se mueve, se mueve! ¡El poder! ¡El poder! ¡El poder! ¡Como el fuego! ¡Los agresa el fuego! ¡Los agresa el fuego! ¡Los cuidado con ellos! ¡Sama, calla! ¡Sama! ¡Agresa el fuego! Ahora, 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 ahora Los demonios están templando El diablo está templando El diablo está templando Siento el poder Siento el poder Siento el poder Siento el Dunamis Siento el Dunamis Ni Vaisa Ni Co Ni Pro Konto No Ni Facana Mahale Ni Braketa ni Mascheta Le Baha'i Siento el fuego que está corriendo Ni Braketa Namakai Es que hay ángeles de fuego aquí Ni Male Shandei Hay ángeles de fuego que se están activando Hay mujeres que Sama'm Dale Rim Bam Sokima Están equipando a alguien están equipando a alguien te están dando espada nueva armadura nueva estoy cansada no tengo fuerza prepárate hoy te trajeron para equiparte para renovarte la armadura prepárate mujer de guerra hombre de guerra donde están donde están Saba pelea 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 hay gente que está peleando aqui hay gente que está peleando está peleando pelea pelea fuego es que se activa el fuego es que se activa el fuego y el diablo El Espíritu de Dios Sopla, sopla, sopla Sopla, sopla Sopla Está soplando el poder Está soplando el poder Está soplando el poder Está soplando Está soplando el poder de Dios De que se activa la gente de guerra Y pa'carrarra va No hay diablo que aguante No hay demonio que aguante No hay demonio que aguante Recibe más fuego La próxima vez que vuelvan a lanzar La próxima vez que vuelvan a lanzar Angle de fuego Se van a mover a su paso Y va a ir a ir a ir Permítame presentarme Para iniciar el mensaje Dígale a alguien Va a ver el problema aquí hoy Dile te metiste en un lío Y tú no sabías Yo no sé si ustedes lo sacaron del mundo Pero cuando en la calle Salmaba un pleito Al que estaba descuidado Se le pegaba la primera botella Dile a alguien No te descuide Ay Dios mío Se va a poner serio este asunto Respondemos al nombre De Patricio Jiménez Venimos de la parte sur De la República Dominicana Neiva Tierra de las uvas Nuestro concilio redimido de Cristo Mi pastor Darwin Félix Mi pastora Marilandia de Olio Tengo esposa Tengo tres hijos Tengo dos hembras Tengo un varón Y no me permiten tener más Aleluya Bendigo la vida del pastor Giovanni La pastora Sondi La familia Alcántara Bendigo mi hermano Javier Mi hermana María Todos los fines de semana Viajan desde Queens Hasta aquí La primera vez que lo conocimos a ellos A través de la plataforma Excelencia Cristiana Por ahí ellos aceptaron al Señor Comenzamos a ministrarlo Y le dijimos Necesitamos buscarle una casa Ellos decían ¿Dónde nos vas a llevar? Le dije Prepárense que van para Providence Necesitan ser alimentados No puedo llevarlo a cualquier lugar Vinieron la primera vez Ella estaba preocupada Porque no sabía Si él iba a querer volver Yo me dije Tranquila Cuando él sienta lo que hay Todos los fines de semana Estarán aquí Están aquí todos los fines de semana They are here every weekend As a matter of fact Permítame predicarle rápido Del libro de Génesis Capítulo 3 Versículo 9 Quiero leer el 9, el 10 y el 15 Quiero leer la palabra en el nombre de Jesús The word of the Lord is read in the name of Jesus Diga conmigo amén Say with me amén Mas Jehová Dios Llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Verso 15 dice Y pondré en amistad Y lo que está sucediendo allí Y lo que está sucediendo allí Y lo que está sucediendo allí Es que el Padre crea al hombre Y toma una costilla del hombre Para crear a la mujer Para crear a la mujer Yo quiero que usted sepa Que la costilla tiene una función Todo el mundo la conoce Tiene que proteger Los órganos Más importantes del cuerpo Dile mujer tú eres protectora Dile tu diseño original Es para proteger Es para defender Y es para cuidar Pero de momento El padre le da una intrusión Le dice que no coman del árbol De la vida De la muerte De la sabiduría Del conocimiento Y la Biblia enseña Que Satanás Tome el cuerpo De una serpiente Y penetre en el huerto Esto es impresionante Porque el primer lugar Que el diablo visita No es la iglesia El primer lugar que el diablo visita En la familia del hombre En la familia de la mujer En el huerto no había Ninguna iglesia No eran mormones No eran católicos No eran pentecostés No eran pentecostés Era la familia del padre Que el padre diseño Para traerlo a la tierra El diablo sabe Que si se mete en la familia Acabó con la iglesia Acabó con la iglesia Esto se va a poner serio aquí La Biblia enseña Que la serpiente Comienza a hablar con la mujer La convenció La motivó Y llevó al pecado De momento el padre desciende Cuando el padre desciende Está buscando a su hijo Pero no lo encuentra Como no lo encuentra Está esperando por él Cuando el hombre aparece Él le hace una pregunta ¿Dónde tú estabas? Él no le pregunta ¿De dónde tú vienes? Porque él No lo mandó a moverse Lo dejó en una posición Pero cuando lo buscó El hombre no estaba allí Hay un problema Pregúntame cuál es Dios nunca buscó a Adán Dentro del huerto Porque si lo busca en el huerto Dios no lo encuentra No había árbol Que puede esconder a Adán No había roca Que puede esconder a Adán El problema es Que cuando Dios lo buscó No lo buscó En una posición terrenal Lo buscó Pregúntame dónde En la posición espiritual Que el padre lo dejó Por eso cuando lo busca El hombre no está ahí Porque cometió un pecado Y el pecado te mueve De la posición Donde Dios te puede ver Hay gente que Dios no está viendo Hay gente que el padre lo busca Para donde lo encuentra Porque el pecado Lo está moviendo Lo está sacando De la posición Out of the position Espiritual A spiritual position Dile a alguien En posición de guerra Be in posición de guerra Position for work Adán perdió la posición Adán perdió el lugar Dile el pecado Dile el pecado te saca De la posición espiritual Dios nunca lo buscó En el huerto Porque si lo buscó En el huerto Le pregunta De dónde tú vienes Pero él le preguntó Dónde tú estabas Porque yo te dejé ahí Yo te planté ahí Ahí tú tenías que estar No podía moverte De ahí Y por qué te moviste Por la mujer que me diste Mujer que fue que pasó La serpiente que vino Serpiente que fue que pasó La conquisté Ok mire qué va a pasar ahora Podré en amistad Entre tu simiente Y la simiente de la mujer La mujer Y la serpiente Son enemiga A muerte La mujer no puede ser amiga De la serpiente Porque una mujer En la mano del diablo Es una bomba de tiempo Pero una mujer En la mano de Dios Es dinamita Para la tiniebla El diablo le dame A una mujer Que está prendida El diablo sabe Que cuando tú te metes con Dios Hay que hacer Come on Say to somebody Get ready Esto se va a poner serio aquí Oh this is gonna get serious Serio, serio It's gonna get serious Wow My God Que es lo que el enemigo quiere What does the enemy want Que tú te muevas De la posición espiritual He wants you to move From your spiritual position Te lo voy a repetir Que es lo que el enemigo quiere What does the enemy want Que tú te muevas De la posición espiritual From your spiritual position No le interesa tu carro No le interesa tu casa He doesn't care about your house No le interesa como tú te muevas He does not care how you move Le interesa la posición Espiritual Que el Padre te entregó That the Father placed to him Que cuando tú pierdes la posición espiritual Tú pierdes la vestidura La pastora hablaba De un profeta De un rey Llamado Saúl Tenía apariencia de rey Tenía la armadura de rey Caminaba como rey Los hombres lo veían Y tenía la apariencia Pero en el mundo espiritual Estaba desnudo No tenía ropa No tenía autoridad Pero la pastora seguía hablando Y hablaba de un muchacho Llamado David No tenía capa No tenía corona No tenía buena ropa No clothes Pero en el mundo espiritual Tenía la vestidura Y autoridad Saúl parecía So looked Pero no era Pero David no parecía David Pero sí era Eso no se trata de que tú parezcas Esto se trata De que tú seas La gente que parece El diablo no le teme El diablo no le teme A la gente que son Parecen adoradores Pero no son Parecen profetas Pero no son Están secos Están vacíos Están ministrando Conocimiento Pero no hay poder No hay autoridad No hay respeto Porque perdieron La vestidura Dark garments Si usted sale A la calle ahora mismo Todos los vehículos Que usted haga así Tienen que detenerse Pero no es por usted Es por la ropa Que tiene puesta Porque su ropa Representa Autoridad Puede ser un camión Puede ser un avión Y cuando le vea la ropa Tiene que pararse Pero si se quita la ropa Una motocicleta Le pasa por encima Porque a ti no te respetan Por la cara linda Es por la vestidura Que el Padre te ¿Cuál es el problema De este tiempo? ¿Qué es el problema En este tiempo? Que queremos tener Mucha apariencia Queremos parecernos Pero no queremos ser Una cosa es la apariencia Y otra cosa es la semejanza Por eso cuando el Padre Su Adán Lo creó La imagen Y semejanza Pero yo me di cuenta Que la semejanza Es más importante Que la apariencia Porque apariencia Significa Parecerse a él Semejanza significa Ser igual que él Al diablo No le interesaba La apariencia Le interesaba La semejanza Por eso él dijo Subiré Me sentaré Y seré semejante Al altísimo Porque el que tiene Semejanza Tiene poder Tiene autoridad Tiene Sabacata Rabasaya Es tiempo De soltar la apariencia Es tiempo De soltar la apariencia Y nadie No te parezca Tiene que ser Lleveme suave Lleveme suave Si usted me junta Dile a alguien No te parezca Tiene que ser El diablo rechazó La apariencia Pero los hombres Están tomando la apariencia ¿Por qué tú coges? ¿Por qué tú tomas? Lo que el diablo dejó Si él no quería apariencia ¿Por qué tú querías apariencia? ¿Por qué tú querías apariencia? ¿Sabes cuál es el problema? Que hay ministros Que parecen apóstoles Que parecen apóstoles Pero ya no son apóstoles Pero no son apóstoles Tú me vas a decir Que tú eres apóstol Y Santa Marta Come junto contigo Pero ese demon Eats with you Tú me vas a decir Que tú eres profeta Y la bruja entra a tu casa Todos los días Y la bruja entra a tu casa Todos los días Dile a alguien prepárate 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 Cuando el enemigo se metió Cuando el enemigo En el huerto del Edén Comenzó a mirarlo a ellos Ellos no cayeron El primer día que él llegó Hace rato estaba ahí Tenía tiempo mirándolo Le estaba tirando por los pies Le estaba tirando por la rodilla Le estaba tirando por la cintura Por el pecho Y por la cabeza Para saber Donde le dolía Porque quiero que tú sepas algo El diablo no puede atacarte Con una alma Que para saque de ti mismo Cuando el enemigo te ataca Es con una alma Que tú le entregaste Porque el Cristo resucitado Tú entregó un diablo Desarmado Pero nosotros Somos que lo armamos Pero we gave him Con la debilidad que tenemos Con la debilidad que tenemos A usted le entregaron Un enemigo desarmado Pero te lo armando Cuando le muestra Su debilidad Si te gustan rubias No te las trae morenas Si te gusta el cigarro No te trae pica pollo Él te trae La debilidad Por eso cuando Dios te saca Que es una área Tú no puedes jugar con eso Tienes que mantenerte lejos Porque la Biblia dice Resistí al diablo Y huirá de vosotros Pero a ti te dice Que salga corriendo De la tentación Pero estamos haciendo lo contrario Estamos resistiendo la tentación Y le estamos corriendo al diablo Y le estamos corriendo al diablo Ay Dios mío Le estamos corriendo Estamos resistiendo la tentación Pero le estamos corriendo al diablo Y le estamos corriendo al diablo Si tú sabes que cuando tú la miras a ella Te provoca algo No lo mire Vete de ahí Si tú sabes que cuando suena la salsa Los pies como que se te quieren mover If you know you want to dance salsa Come on Don't listen to salsa Por eso el dijo Tú es con fuerza Es con mi santo espíritu Es con mi espíritu Pero cuando tú te confías Que tu conocimiento De tu propio yo Estás preso Estás vuelto Porque tú nunca podrás Con la tentación Fight temptation No te mandaron A resistirla Te mandaron a que corra They ask you to flee temptation ¿Qué tú haces cerca de algo Que Dios te dijo que corra? ¿Qué tú haces cerca de algo que Dios te dijo que corra? Yo me di cuenta que hay personas Que la tentación lo persigue a ellos Pero hay otros Que ellos persiguen la tentación Porque son adictos a ellas No pueden vivir sin ellas Quieren jugar con ellas Pero hoy Dios está hablando aquí Y le está diciendo a alguien Sal corriendo De la tentación Y resiste al diablo Ay, ay, ay Me voy a prender casi mentira Dile a alguien Lo primero Y eso sí me gusta Dile a alguien Lo primero que el enemigo va a hacer Es acarte De la posición espiritual Venciendo las tinieblas Tú no puedes vencer las tinieblas Si no estás en tu posición de guerra Como tú peleas con un enemigo Fuera de posición El problema es que en el reino De los hombres La posición de guerra Es de pie Pero en el espiritual La posición de guerra Es la rodilla Es nele a diem Usted no puede estar de pie Usted tiene que estar de rodillas Usted tiene que estar plantado Dile a alguien Cuando pierdes la posición espiritual Pierde la fe Lo primero que el enemigo provoca Es que tú te muevas del lugar Para que pierdas la fe Cuando tú pierdes la fe Lo posible Se te hace imposible Porque tú no puedes ver nada Si no tienes fe Permítame Ponerle un ejemplo Y hablarle de dos mujeres Diga conmigo Marta Diga conmigo la Tsunamita A Marta se le muere un hermano Y dura cuatro días llorando Porque la fe murió con ella Ella no creía Que el hombre resucitaría Por eso cuando Cristo llega Ella lo espera Se levanta la falda Se aprieta el vestido Y le dice Si tú hubieses estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Y Cristo le dice Mujer Tu hermano resucitará Y ella le dice Yo sé que sí En el día postrero Lo que Cristo quería hacer hoy Ella lo estaba enviando Dos mil años después En el día de la venida De la iglesia Porque la fe dice ahora Pero la incredulidad dice después La incredulidad Imposibilita a Dios Para el que cree Todo es posible Por eso los milagros Más grandes de la Biblia No le tocaron a los religiosos La mujer del flujo de sangre No tenía iglesia Bartimeo no tenía iglesia Bartimeo no tenía iglesia Los luprosos no tenían iglesia Pregúntame qué tenían Tenían fe Crieron en la palabra Gente que tienen iglesia Con treinta mil miembros Pero hay quince mil paralíticos Físicamente Y espiritualmente Porque hay personas Que aunque están caminando En la tierra En el espíritu están inválidos Porque no tienen fe Dios les dio una palabra Pero no caminan No se mueven Porque no creen Que el que le dio la palabra La va a cumplir Es necesario Que le ponga pierna Dile a alguien Camina Camina en fe Creer La palabra Se le muere un hermano Y tiene cuatro días llorando Porque estaba fuera de la posición Porque estaba fuera de la posición La gente es tipo Marta People who are like Marta Pierden tres cosas They lose three things Ay, ay, ay Esto se pone serio This is gonna get more serious Pregúntame ¿Qué pierde? What do they lose? Ask me Pierden el semblante They lose their appearance Cuando usted lo mira Nunca tienen un rostro de alegría They never look happy Siempre están en batalla Nunca en victoria They are always battling Never in victory Porque el diablo Le quita el semblante Because the lever Steals their countenance Y hasta un niño Cuando lo mira Sabe que están sufriendo Sabe que están mal Porque como no tienen fe Se convierten En demostradores de lástima Y comienzan a dar pena A Dios no lo mueven la pena Comienzan a dar lástima A Dios no lo mueven la lástima A Dios lo mueve La fe By faith Marta se movió de la posición Perdió la fe Lo tercero que perdió Pregúnteme que fue Dígale alguien Perdió el lenguaje En vez de hablar fe Hablaba incredulidad Jesús le decía que sí Pero ella decía que no Porque en la carne Lo espiritual No se percibe Una mente natural No puede percibir Las cosas del espíritu Le parecerán locuras Pero cuando usted lee El libro de Reyes Se encuentra una mujer Llamada la Tsunamita Porque no menciona su nombre Que se le muere un hijo Que es más fuerte Que se muera tu hermano O se muera tu hijo A Marta se le muere su hermano Y tiene cuatro días De velorio A la Tsunamita Se le muere el hijo Y dice Aquí no habrá velorio Y le dice El niño murió Pero el que me dio el niño Está vivo todavía Él no se ha muerto El niño estaba muerto Pero la fe seguía viva Mientras la fe está viva La tiniebla no puede contigo Porque cuando el diablo dice no La fe dice que sí Cuando el diablo dice Quédate abajo La fe te levanta Cuando la tiniebla dice Retrocede La fe te empuja Dile a alguien Resucita tu fe Sacuda el que está a tu lado Dile resucita tu fe 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 This is going to get more serious Very serious When you read the bible 2nd Kings Chapter 6 Verse 8 forward You find the prophet His name is Elasha Now hear this You cannot overcome darkness Unless you know How your enemy operates You have to be in a position of warfare So that your spiritual ears Are open The heart has to close To gossip To murmuring To criticism But your spiritual ears Has to open To the voice of God That's why when the Syrian came Was planning Against Samaria Against Samaria The bible says Que el profeta Eliseo Se llamaba al rey de Samaria Y le decía Los sirios Vienen por el norte Pero tu Vete por el sur Y el rey de Siria Se turbó Cambó al ejército Y le preguntó ¿Cuál de ustedes Es el informante Is the one Is the one Who's informing them Y ellos dijeron Señor They said Lord Aquí no hay informante ¿Y qué es lo que está pasando? What's happening Que hay un profeta En Samaria There's a prophet En Samaria Que lo que tú hables En tu cámara Más secreta Lo que tú hables En el secreto He's speaking the secret El profeta Lo escucha Hay un profeta En Samaria Que su oído No tiene límites Que lo que se habla En China En casa En Providence Hay profeta En Providence Que están escuchando Lo que el diablo Planifica Y cuando tú sabes Lo que el diablo Planifica El diablo No te puede vencer Porque cuando viene Por la derecha Tú le sales Por izquierda El diablo No puede sorprender A una mujer Que puede oír En el espíritu El diablo No puede sorprender A un hombre Que puede oír En el espíritu El que termina sorprendido El que termina sorprendido El que termina sorprendido Es el enemigo Es el enemigo Porque no se espera El contraataque tuyo He's not expecting Your counterattacks Against him Usted no está aquí Oh you are not here tonight Miren Yo quiero desatarle algo ahora I want to release this to you now A causa Because De De Liceo Because of Ilasha Samaria 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 Was still alive There are people Who are alive Because of your Viva because of your revelation Some people Are still alive Because of your revelation Natural people Don't know Where the enemy Is coming from But Job said Two ways habla Dios al hombre en sueños y en visiones cuando el cuerpo se duerme pero el espíritu vela Dios revela al espíritu del hombre y si el diablo planificó accidente a ti se te revela y tú le dices a tu hijo no prende el carro no salga de la casa porque ya se me reveló lo que va a pasar hoy a gente que está viva por la revelación que tú portas porque la gente no quiere esa revelación ¿por qué la gente no quiere esa revelación? ¿por qué la gente no quiere esa revelación? ¿por qué no tienen esa revelación? porque cuando el rey de Siria se dio cuenta cuando el rey de Siria se dio cuenta cambió los movimientos y dijo mi problema ya no es con Samaria ahora es con Eliseo porque Samaria sigue con vida a causa de Eliseo para acabar con Samaria hay que matar a Eliseo y dice la Biblia que mandaron hombre a caballo hombre a pie eran miles contra uno ahí es cuando tú dices ahí es cuando tú dices pero ¿por qué tanta guerra? pero ¿por qué tanto ataque? porque tú no estás librando solamente tu guerra estás librando la guerra de una generación que están dentro de la revelación que tú portas de la revelación que tú portas de la revelación que tú portas y tú sientes que son muchos tú sientes que te atacan porque la agarras de una familia de un vecindario de una ciudad of a city oh my goodness some churches have no battles at all porque aún ellos mismos están muertos because they are dead themselves there are churches who never have battles nobody begs lits dancers are never tempted worships are never persecuted porque no pasa nada con ellos pero cuando Dios te entrega autoridad para sacar los drogaditos y las prostitutas el diablo dice tengo que cerrar esa iglesia y se levantan los políticos se levantan los gobiernos en contra de la iglesia pero qué bueno que el Padre dijo que ni el Hades ni la muerte prevalecerán contra la iglesia se puede levantar quien se levante y en esta iglesia el diablo no but the devil nobody can against us say to somebody many people are alive because of your revelation y la gente se turba and people get troubled porque dice bueno lo que me están persiguiendo son grandes they say the persecution is great el nivel de persecución determina el rango espiritual que tú tienes the level of persecution determines the rank in the spiritual realm that you possess un rey nunca será perseguido por un esclavo por eso cuando Jesús nació Herod lo persiguió porque el que nació no fue un mendigo aunque nació en un pesebre era el rey de reyes y señor de señores si te están atacando de arriba es porque tu dimensión espiritual es demasiado fuerte si te atacan los políticos es que tú tienes acceso al mundo político si te atacan los empresarios es porque tú tienes una opción empresarial se fueron se fueron say to somebody your revelation te va a dar problemas is gonna get you in trouble pero hay gente que prefiere que el diablo se lo coma pero hay gente que prefiere que el diablo se lo coma por no tener problemas con él instead of having issues with him pastor es que cuando oro tengo mucha guerra when I pray I have a lot of war si tú oras y no tienes guerra tu oración no sirve if you pray and you have no warfare then the prayer is worthless es que cuando ayuno it's because when I fast tengo batalla I have battles si tú ayunas y no tienes batalla estás pasando hambre if you fast and you have no battles then you're just going hungry pero si tienes batalla es que el diablo sabe es que ese ayuno va a pudrir los yugos va a romper la cadena dime el nivel de guerra que tú tienes y te diré la autoridad que portas y te diré quien tú eres en el mundo de los espíritus en el mundo de los espíritus Eliseo no lo persiguieron porque no era nadie tú no puedes vencer las tinieblas si tú no sabes cómo se mueve tu enemigo si tú no sabes por dónde viene por eso Estados Unidos tiene misiles con revelación que antes que disparen ya los misiles están saliendo así es el hombre en la mano de Dios antes de que el diablo se mueva ya tú estás reprendiendo y tú dices siento una malicia siento problemas siento los aires cargados el ambiente está pesado es que se te reveló lo que viene de camino y el que tiene revelación detiene los demonios antes de que lleguen before they arrive porque el diablo quiere moverte de la posición porque si te mueve eres un ciego espiritual diga conmigo necesito escuchar y necesito ver y necesito ver si usted no puede ver en el espíritu está preso el enemigo lo detiene lo que el enemigo a veces sabe es que la gente le da más prioridad a lo físico que a lo espiritual que a lo espiritual por eso él ataca tu cuerpo para apagar tu espíritu para que tú te enfoques en el dolor en la enfermedad en la enfermedad pero yo quiero que tú sepas que las condiciones físicas no limitan al espíritu si no pregúntale al profeta Jeroboam mandó a la esposa la mandó disfrazada el profeta estaba ciego físicamente no veía a causa de la vejez sus ojos no estaban abiertos pero cuando la mujer llegó el profeta le dijo ¿por qué finge ser otra? ¿por qué finge ser otra? porque aunque tenga muchos años aunque estoy ciego físicamente en el espíritu veo todavía el miedo no puede engañar a alguien que pueda ver en el espíritu pero yo fui a Panamá y el tema favorito de Panamá es que las brujas se sientan adelante en la iglesia y me llevaron a un lugar llamado Reyhan pero en la noche comencé a tener visiones y vi 18 muñecos indios y vi un bastón y un hombre con un sombrero y entendí la visión cuando llegué a Reyhan no entré a la iglesia le dije al espíritu ¿cuál es la casa? ¿dónde están los muñecos? y el espíritu me dijo esa es la casa antes de entrar a la iglesia me metí a la casa ahí estaba el hombre sentado con el sombrero en la cabeza con los muñecos alante y el batón ahí le quité el batón y le dije si te atreves a pasar por la iglesia se puede morir esta noche ten cuidado be careful el diablo me odia odialo tú también el diablo no quiere saber de mí yo tampoco quiero saber de él y pondré en amistad entre tus simientes y las simientes de la mujer son enemigas de muerte allí en mi iglesia donde mi pastor Larvin había una bruja que quería entrar y nos paramos en la puerta y le dijimos cuando tú entregues los altares tú vienes porque entran a la iglesia a hacer susurro mágico comienzan a balbucear y usted solamente ve los labios cuando están alabando ellos brincan cuando están adorando no pueden cuando están adorando están ahí cuando están adorando están ahí cuando están adorando esa gente hay que reprenderlo porque el que no puede adorar a Dios no es un espíritu correcto todavía yo me doy cuenta quién tú eres en medio de la adoración cuando alguien no adora es porque no es libre cuando alguien no adora está dado todavía I can tell who you are when you worship when somebody doesn't worship it's because you're still bound I can tell when you are one with God because you can worship freely pero la bruja que entre aquí but that witch who comes here si no la saca el Espíritu Santo si no la saca el Espíritu Santo si no la saca el Espíritu Santo le mandamos a su verdugo a sacarla tiene que irse rápido y esa falta de respeto that's disrespectful cuando usted no puede ver es en el Espíritu when you cannot see the Spirit su amiga se convierte en su enemiga your friend becomes your enemy y su enemiga se convierte en su amiga and your enemy becomes your friend cuando la mujer es ciega espiritual when the woman is spiritually blind padece de celos she becomes jealous pero cuando puede ver en el Espíritu tiene discernimiento la que tiene discernimiento no ve a su amiga como su enemiga pero la que está en la carne ve a su amiga como su enemiga la saca de la casa y la que tiene que salir está comiendo con ella y le está codiciando al marido la que tiene que salir está en la cama de ella es en su cama yo siempre he contradecido que la mujer tiene cierto sentido la mujer no tiene cierto sentido la mujer tiene un don de discernimiento porque Dios creó al hombre con cinco sentidos Él no le puso más de cinco pero le puso la intuición para discernir espiritualmente cuando vengas a saber aunque vengas con cartera aunque vengas con vestido la mujer sabe que lo que viene caminando es una mestreza es un demonio y le dice papi cuidado y amor cuidado que su cintura no se ha arrepentido todavía cuidado con ella que sus ojos todavía están matados cuando Cristo cambia te cambia el caminado no me digas que Cristo te cambió y todavía tú no me digas que te cambió y todavía tú cuando Él te cambia y al que el Hijo del Hombre Libertario será verdaderamente libre hay ojos que tienen que arrepentirse hay cinturas que tienen que arrepentirse hay pensamientos que tienen que arrepentirse hay gente que tiene que arrepentirse porque hay gente que está resucitada y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestro delito y en nuestro pecado una cosa es resurrección y otra cosa es libertad hay gente resucitada pero están atada todavía por eso cuando Él llamó a Lázaro el hombre resucitó el hombre dijo desatarle porque el hombre está vivo pero sigue atado la iglesia necesita que la gente sea libre el desorden que hay en el mundo pastor es porque tenemos muchos libres muchos resucitados con apariencia de libre pero su alma está clavizada todavía porque hay demonios que no salen con la unción hay demonios que salen con decisión te lo voy a repetir hay demonios que no salen con la unción porque quien tenía más unción que Jesús y Judas nunca fue libre quien portaba más gloria que Jesús y Judas nunca fue libre porque Judas no estaba decidido a ser libre todavía que me diga un pastor que me diga un profeta o un profeta que me diga un apóstol cual de ellos cargaba más unción que Jesús y porque Judas dice la Biblia y se metió Satanás en Judas porque Satanás no comienza por abajo comienza por arriba Satanás no comienza por abajo comienza por arriba lo siento mucho no importa que se pongan guapos hay muchos apóstoles endemoniados en este tiempo ¿sabe por qué? porque una persona que no quiera al Espíritu Santo en su iglesia tiene al diablo adentro porque la tiniebla y la luz no pueden estar juntos van a querer al Espíritu Santo si la tiniebla no prevé seré contra la luz si la luz cuando llega saca la tiniebla escúcheme esto dile a alguien hay que ser libre por completo dile necesita discernimiento dile necesita discernimiento necesitas discernimiento dile para vencer las tinieblas necesitas legalidad bueno nos vamos o seguimos se va a poner serio esto aquí dile a alguien para vencer las tinieblas necesitas legalidad ¿dónde Dios te da la legalidad? en el desierto en el mundo espiritual no se trabaja de manera ilegal en el mundo espiritual se trabaja de manera legal por eso tú puedes ayunar 30 días pero si habla mentira después del ayuno tú tienes poder pero no tienes legalidad tú puedes coger 20 noches de silicio pero si estás codiciando la mujer ajena tú tienes poder pero no tienes legalidad porque el demonio tiene argumentos en contra de tu vida por eso Jesús dijo él nada tiene en mí que cuando Satanás te busque no te encuentre nada que cuando te pasen el estudio espiritual que cuando te hagan la radiografía espiritual porque los demonios no aparecen en aparato científico pero el ojo espiritual puede ver los demonios más allá de los cuerpos escucha lo que estoy hablando ahora por eso a este altar nadie puede subir con maestresa por dentro porque hay gente que tiene los ojos abiertos y aunque venga como venga aunque venga disfrazado diablo te conozco yo sé quién tú eres eres apóstol eres profeta pero tiene orgullo el orgullo te cierra las puertas pero la humildad te la abre todas por eso Dios cuando Jesús es bautizado la biblia dice que fue guiado por el espíritu al desierto nadie quiere ir al desierto porque en el desierto Dios no te lleva a vencer al diablo en el desierto Dios te lleva a vencerte a ti mismo porque tú no puedes vencer la tiniebla si tú no te has vencido todavía tú no puedes derrotar al diablo si tú no te has vencido tú primero por eso cuando el diablo se apareció ya Jesús estaba preparado porque se venció el mismo he overcame himself first si tú no te vences tú mismo tú vas a tomar todas las ofertas que el enemigo te haga porque en el desierto el diablo va a atacar tu identidad en el desierto te va a decir pero tú eres la hija de Dios con esa miseria en el desierto el diablo va a atacar tu identidad tú eres la hija de Dios y tu marido te maltrata tú eres la hija de Dios y tus hijos están de carriajo en el desierto el enemigo ataca tu identidad pero cuando tú sabes quién tú eres no hay diablo que te detenga no hay diablo que alguien que está aquí conmigo por favor en el desierto el diablo va a querer comprar tu alabanza porque él le dijo a Jesús si te humillares ante mí si tú cambiaras la adoración si dejaras de adorar al Padre para adorarme a mí todos los reinos de la tierra te daré le ofrecieron los reinos le ofrecieron los reinos porque la bendición en manos de alguien porque la bendición en manos de alguien que no está preparado para recibirla lo que hace es que lo mata hay gente que está pidiendo carros pero no califica para bicicleta todavía y si el Padre le entrega carros nunca más vuelven a la iglesia entonces los profetas que el diablo le compró su alabanza andan profetizándole a gente que no están listos para recibir por eso cuando el Espíritu Santo me enseñó a orar me dijo ora con la Biblia porque la Biblia te dice lo que tú vas a pedir pero te dice lo que tienes que hacer para que tú califiques para poder recibir lo que estás pidiendo la gente va a hablar con Dios solamente para pedirle pero cuando Dios le va a decir lo que tienen que cambiar ya ellos no están ahí usted no ha leído de Autoronome 28 y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieras por obra y guardares su mandamiento ciertamente estas bendiciones te alcanzarán las bendiciones te alcanzarán pero hay tres cosas primero escuchar la voz de Dios ponerla por obra y guardar su mandamiento no puedo profetizar tu bendición si en el culto espera estar atento está chateando en el teléfono no puedo profetizar tu bendición si predico una cosa pero está viviendo otra me voy de aquí vámonos que hay sangre veo gente herida vámonos Roger que hay sangre vámonos de aquí vayan a la policía dile a alguien no venda tu alabanza say to somebody do not sell your worship profecía tú estando mal profecía profecía tú estando mal profecía en una etapa de mi vida yo no estaba bien y me estaban profetizando en una etapa de mi vida yo no estaba bien pero yo me saqué ese misterio pero yo ya ya sabía que el profeta decía yo decía cancelo 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 porque yo sabía que no estaba listo para recibirlo si el padre me daba eso no estuviera aquí hoy si el padre me daba eso estuviera descarriado somebody was prophesying to me but I was not doing right and I said I cancel those prophecies because I'm not ready to receive it I would have been back sleeted would I have received those blessings when I was not ready tú no sabes que él escudriña la mente y prueba los corazones que cuando tú le pides el carro para llevarnos el mano de la iglesia él sabe que es mentira él sabe que hay una intención guardada bueno me voy a salir de ahí diga conmigo en el desierto tienes que vencerte a ti mismo diga conmigo en el desierto hay tres espíritus que tú tienes que vencer que no atacan de afuera hacia adentro sino de adentro hacia afuera pero from the inside out bueno usted quiere saber cuáles son seguro en el desierto no te visita Santa Marta Santa Marta no te visita en el desierto no te visita San Miguel en el desierto no te visita el varón del cementerio en el desierto no te visita San Marco de León en el desierto te visita desobediencia que es un espíritu que opera para que tú te muera en el desierto porque la generación de Moisés vio columna de nube vio columna de fuego cayó maná del cielo la peña botó agua había unción había poder pero del desierto no te saca el poder no te saca la unción hay gente que está orando para salir del desierto del desierto se sale con obediencia con obediencia por eso la juventud de este tiempo se muere en el desierto porque quieren unción pero no quieren obediencia quieren altar pero no quieren obediencia quieren ser profetas pero no quieren obediencia y cuando le dicen vuelve a la senda antigua se ponen guapos porque al principio de la senda antigua se llama la obediencia prepárese ¿sabe qué pasó en el desierto? lo que tenía unción se murieron pero Dios levantó una generación nueva con dos hombres de la generación vieja porque no todos desobedecieron porque Dios siempre va a dejar a alguien para que guíe a los que vienen atrás y cuando los jóvenes se levantaron comenzaron a ver los huesos de los que se murieron los desobedientes dejan los restos los restos significa que tú te moriste ahí pero los obedientes dejan algo diferente se llama huella que significa que tú no te moriste que tú pasaste por ahí y yo quiero que tú sepas que cuando la nueva generación caminaba en el desierto miraba los huesos de Arón miraba los huesos de Ur miraba los huesos de María y se querían detener no podemos seguir pero cuando miraban al frente todavía Josué todavía Calé estaban caminando delante de ellos no fueron guiados por las estrellas tampoco por la luna fueron guiados por los pasos de los hombres que obedecieron a Dios que te estoy diciendo que tus huesas son pequeñas en la tierra pero tienen peso en el mundo espiritual que por donde tú camines hay una generación que va a caminar por donde tú pases tus hijos van a pasar tu familia yo no sé si alguien entiende lo que estoy hablando ay, 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 ay yo pensé que estaba hablando con lo vivo estoy diciendo por donde tú camines dile a alguien cuida tu paso tienes que saber cómo caminas tienes que saber cómo caminas se puede corromper todo el ministro pero mientras usted camine como está caminando hay una generación que no se va a quedar atrás hay un remanente que el Abba Shaka Tarrabacaya siento el poder dile a alguien los desobedientes se mueren en el desierto pero los obedientes dejan huellas que significan que tú pasaste pero no moriste dile a alguien yo no voy a morir en el desierto say to somebody I'm not gonna die in the wilderness do this with me say my footprints are planted my generation is gonna pass by where I walk are you here tonight come on prophesy over yourself my generation will walk where I walk by when you survive the wilderness you have legality and they give you a spiritual title that's why you must understand that's why you must all the processes you go on are the spiritual university that's preparing you so that you can put into practice in the earth when you overcame in the spirit when a woman is free of cancer when a woman is free of cancer when a man has authority on the drugs he has authority on the drugs when a man says you're free you are a general you are a commander that doesn't is gonna give you legality we have people who have no education spiritually they are illiterate they are talking what other people say now what they experience themselves too many books yes you gotta study for sure but you need to go through the process you need to be obedient through the process that obedience you will take you out of the wilderness young people are dying because they are disobedient you're not born because they're disobedient but Jehová nada más usa a la misma gente because they're the same who are the same who are disobedient what is what you want if you don't obey if you don't to anyone because there's obedience what do you want you don't want to be obedient you don't want to submit that's why he's not using you I learned that obedience no es aquel obedient people are not those who is told to do this and do it and they do it obedience in the person who does something without being asked those were obedient they don't need to be asked to do something they know what they're gonna do they don't have to be taught to do something first spirit disobedience this is gonna get serious five more minutes Samuel Samuel capítulo 15 versículo 23 Samuel le declara a Saul Samuel set to soul the three demons that attacked him repita conmigo desobediencia say with me disobedience rebellion rebellion and obstination nobody wants to rebuke rebellion because it doesn't come with a mento in the head it doesn't come with a cigar in the mouth it comes with a good purse with a good dress with a good shoes on with a good hour looks but they're against because the spirit of rebellion is a spirit that operates to overcome or substitute the authority of the house that rebellion spirit has two manifestations what are those rebelion active and rebelion that is active and passive active rebellion are people like Peter who would say to the master don't go to the cross and he was built after rebellion is people who say that to the face that was our power people who say don't be a liar people who say the truth even though it hurts but past the rebellion how to like Judas and kiss you but on the inside it's against it's against against you they think that they love you but they want to see you dead they want to see you buried they want to see you buried they don't want you to grow they don't want you to grow more than them people with passive revelation can kiss you can kiss you and hug you they say they love you but they're against you passive rebellion doesn't manifest on the outside it manifests on the inside that's why Satan never spoke he was worshiping in the whole thing he was walking on fire but when his heart was searching he was rebellious he was against because the spirit of rebellion that rebellion is doing operates against how do I know that you have a spirit of rebellion we are we are going to pray but rebellion gets out because it cannot be we are going to worship but rebellion wants to worship at love because they don't want to be together the rebellion spirit is always separated rebellion cannot enter my church we are going to do a chain of prayer people who are in the sense of prayer they go in that circle but rebellion kneels down when they are praying they are praying he does the opposite if they worship their brain they pray their worship when they are in the ward they want to go to the restaurant when they are talking about their offerings their neck hurts they are never in agreement they are always against do you want to do a project they love you they are your friends but that business is not good that is not going to work that is going to fall that man does not love you let him go and he knows you are fighting for your marriage they see you praying for 20 years and they are telling you to let go 20 years with their husband they are asking her to bring married divorce are you a killer spirit of rebellion spirit of rebellion always against in the wilderness God takes you to overcome the spirit of rebellion the one who is going to do the will of God cannot be against God if you don't overcome yourself you are at least to pray for the animal because the enemy has a lot of arguments to defeat you the bible says the bible says the spirit of rebellion is like idols is like idols as witchcraft you know what that means? that a divine in his altar reading the cards and a person in rebellion in the church in the spiritual they are sitting in different places but in the heavenly realms that have the same position people who are rebellious and a witch person they are the same you want to idol worship it was just to lit a candle idol worship is everything that is against God a spirit of obstination Samuel said to Saul idols you know what obstination means? people who think they are right even though they know nothing they don't know about dance but they want to tell you about dance they don't know about worship but they want to minister it they don't know about medicine but they want to argue that they don't know about engineering but they want to be engineers they don't know engineering but they want to be engineers am I talking to somebody? did you leave this place? the one needs to repute something the spirit of rebellion the spirit of obstination the spirit of obstination and disobedience have to tie pastor says they can write they say no pastor not to the right why not? because of this pastor they justify themselves everything goes wrong but they think they are always right because people who are obstinate they cannot be humble they think they are superior to everybody else they are proud they are hot I got in trouble you got to know darkness you got to know darkness your spiritual ears have to be opened your spiritual eyes must be open if they are not opened the enemy is going to deceive you not hear this if you cannot see if you cannot listen you are deaf you are blind in the spiritual realm the enemy enters your house he does things in your house he sleeps in your bed sometimes you think there are two people in the house there are three people in the bed because the husband is there the woman is there and the demon of division that got into the bed is also there so that they can have intimacy before they'll almost say something and because of that word something happens that's not normal it's a demon of division of division and intimacy that place where men and women they become one how do they enter that? how do they get in there? do you want me to teach you that? bring that chair sienta sienta siéntase 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 yo necesito cuatro profetas de la casa cuatro hombres párense atrás de yo necesito una mujer que venga aquí párense ahí ahí párense ahí párense ahí mire esto aprenda Learn this. Open up your ears and eyes. Pay attention. Sometimes people visit you with a witch. It changes your atmosphere. There are people who come from alters of witchcraft. They come from idol worship. When the warlock is sitting down, this is just an example. The woman comes to the warlock and they consult the warlock. The warlock doesn't say that behind them there are four principalities. See, the natural mind does not perceive spiritual things. They can only see the one in front of her. But they don't see what's operating behind them. In the spiritual realm there are principalities. They are powers. They are hope. They are governors. Governors. In every city there is a principality that's assigned. There is a power. That's why when Jesus got the gathering said do not cast us out from this region because he was assigned for that region. I remember in Asra when I was practicing the warlock. A Haitian demon called Pachulibaca told me his name was that. That was his name. Pachulibaca. I work here in San Juan in San Juan but I want to go to Santiago but my brother works in Santiago because demons call themselves brothers. While the church is divided demons are unified because when the gathering appears to Jesus when the gathering appeared to Jesus Jesus asked what is your name? He said legion me llamo because we are many if there are many why did he say my name is? Because even though there were many they were unified. There was one who represented them all. But the church is divided nowadays. A divided church fight an enemy that's unified. Now hear this. When she consulted him she went home but he said sickness chase her. Now pay attention. A little girl touch the girl the girl got sick she was taken to all doctors to Cuba to Miami to Providence to Providence to every state best doctors they find nothing because a machine that's physical that's technology that's physical cannot detect spiritual problems since they find nothing she goes back with the girl to the warlock come back with the girl you cannot stay because sickness is a sign you are always with the girl the warlock the warlock turns up as the guard he does many things that does our looks to deceive people the only thing he does is to say leave the body and sickness leaves the girl is killed but now he said disobedience disobedience go with her I ask what do you think will happen with all sick people in that place she's gonna say I know a warlock when my daughter was sick less than 200 pesos he killed her and then a witchcraft chain is formed the witchcraft chain the warlock becomes famous everybody visits them but there's a problem where she goes disobedience goes with her when she visits a friend disobedience also visits there are spirits that have assignments to hear information to take it to the warlock that they're working with when the friend also works the warlock knows the whole life of her friend the first thing he does he says the name the problem as well and you say that warlock knows a lot they don't know nothing it's the demon that you cannot see took the information to him this warlock knows he does nothing a demon you don't see took the information to him now another chain is formed yo conoco un brujo que desde que tu llegas te dice tu nombre desde que tu llegas te dice el problema que hay en tu casa la mayoría de estos brujos consultan espíritus que tienen la capacidad de tomar apariencia de muertos porque satanás se aprovecha de la cultura y cuando en un sueño se te aparece un demonio tu sale corriendo pero si aparece tu abuela que te quería si aparece tu mamá que te quería tu la abraza y te bebe el remedio que tu mamá te dé y te enferma en el estómago aun estando en sueño escuche bien todo el que se ha soñado con su familiar muerto se soñó con un demonio porque Ecclesiastia dice que los muertos nada saben no pueden salir el cuerpo vuelve al polvo el espíritu vuelve a Dios y el alma va al lugar de descanso o al infierno y ese muerto no sabe de él pero el diablo se aprovecha de la cultura de las religiones y te hace creer que es tu familia para engañarte porque él es padre de mentira escuche esto ahora desobediencia fue a la casa pero la niña que estaba siendo formada para ser doctora quiere ser prostituta el problema es que los demonios tienen una característica aunque usted no lo crea son pacientes ellos trabajan con el tiempo porque como el diablo no puede matarte pero puede provocar que tú te mates él espera el tiempo que tú ten capacidad de acabar con tu propia vida hay niñas y niños que están endemoniados desde el vientre de su madre porque el diablo copia todo lo que Dios hace y como Dios marcó al profeta en el vientre de su madre el diablo se inventó los reguardos y la mujer embarazada en vez de llevar la barriga a la iglesia la llevan donde la bruja que se la prepara y la bruja que se la prepara le está poniendo la llave para entrar cuando ella quiera por eso usted ve a la niña que a los tres años la cintura de ella se mueve más que la de Shakira y dicen wow pero esta niña si baila bien la única que yo conozco que baila así se llama Santa Marta la serpiente y la mamá piensa que la niña baila bien no es que baila bien es que alguien con brujería preparate un reguardo te preparaste la barriga que valiente mi hijo le rompió la cabeza al otro con tres años le hizo las llaves como la de Jack Veneno con tres años nadie puede acelerar el diseño genético que Dios puso en el hombre son los demonios operando los cuerpos porque cuando el Espíritu Santo no está dentro del cuerpo los demonios están dentro porque este cuerpo es un muñeco que funciona con un motor llamado Espíritu el que no tiene el Espíritu Santo no tiene el Espíritu Santo está lleno de demonios está lleno de demonios esto no ha dicho que sí que no o tiene el Espíritu Santo o tiene otra cosa o tiene otra cosa póngase guapo no me importa o tiene el Espíritu Santo por eso dice que cuando tu Espíritu sale del cuerpo dice regresaré a mi casa de donde salí los demonios ven tu cuerpo como su casa y no viene solo viene con siete más desobediencia se mete en la casa de la vecina la vecina estaba bien con su marido todo iba bien pero de momento le fue a contar su problema cometiste el error la llevaste a tu habitación la sentaste en tu cama le cogiste pena porque no pudiste ver en el mundo espiritual lo que anda con ella y ahora tu marido que se portaba bien tiene espíritu de celo está rebelde no quiere ir a la iglesia ahora tu marido no quiere intimar contigo y todos los problemas que la vecina te contó se te pegan a ti cuando alguien entra a su casa y usted siente que la atmósfera le cambió unja a su casa y cuando vuelva paren en la puerta y díganle arrepiéntete porque hay gente que anda encargado y te cargan tu atmósfera hay gente que anda preñado del diablo y te cargan a ti también yo los amo a todos pero a mi casa no entran todos yo los amo a todos pero a mi casa no entran todos tu me los cambies porque no quiere decirme que viene de un altar de brujería porque la gente te cuenta el problema pero no te dice de donde viene dile a alguien si me va a contar el problema tiene que decirme la raíz del problema dile infórmame completo ahora la niña que quería la mamá que fuera profeta quiere ser profeta cuando se le manifiestan los demonios cuando se forma y puede quedar embarazada ahora el niño que quería ser pelotero quiere ser un gatillero cuando se le manifiestan los demonios cuando tienen capacidad para disparar hay muchos de nosotros que hemos sido víctimas de la falta de responsabilidad de papá y mamá que pasamos por cosas que no estaban en el diseño de Dios para nosotros pero mamá se preparó la barriga cuando se murió el tío mamá te pasó por encima de la caja la madre da la madre le dices ofre you to that coffin do no make that mistake cuando ella vuelve porque el niño está desobediente she comes back because the boy is disobedient la boy the young girl is disobedient no se preocupe que ya estoy terminando don't worry I'm about to wrap it up el hace lo mismo y simplemente le dice desobediencia quítate la niña regresa a casa pero ahora él le dice rebeldía, vete con ella ahora según espíritu de miseria te botan del trabajo se cae el negocio y tú no entiendes lo que está pasando el dinero se pierde porque hay demonios que tienen la asignación de robarse el dinero se llaman zombies otros operan en los cuerpos de los animales le dicen, va acá tú hagan entrar a tu casa tú dejas 100 pesos en la mesa y cuando los buscas no están ahí tu culpa a tu hijo porque está en la calle pero él no sabe de eso es que un zombie se metió yo tengo un testimonio vivo de que los zombies no tienen autoridad sobre ciertas personas porque en los cocos de Haití un brujo llamado Alejandro trabajaba con zombies y yo estando ahí siendo asistente de él mandaban al zombie a un supermercado todos los lunes el zombie traía dinero como lo mandaban preparaban un billete y en ese billete infiltran un demonio y cuando ese billete lo depositan en la caja no reciben el menudo se van sin el menudo y ese demonio está dentro de la caja y se lleva lo que hay pero llegó un día donde el zombie llegó yo estando presente viva Jehová que estoy hablando en esta hora escuche bien yo estando presente y llegó con la mano vacía el hombre dijo donde está el dinero y el hombre se mudó y el hombre vive ahí y el hombre se mudó lo que el brujo no sabía que el hombre tenía siete días que en una campaña entregó su vida a Jesús y a uno ofrenda a la iglesia y el zombie dijo el que vive ahora es gigante tú lo conoces cuando el zombie fue a la caja el nazareno se le puso alante el rey de oh my hay gente que no sabe lo que estoy hablando si pero no what I'm talking about tú sabes que te estoy diciendo you know what I'm talking about que cuando Cristo te represente en todas las áreas when Christ represents you in all areas usted no sabe de donde vendieron esos 20 dólares you don't know where these 20 dólares came from posiblemente mataron una gente they probably killed somebody posiblemente vienen de un altar de brujería maybe from a warlock in the altar it is cursed say with me it is cursed it is a curse but there's a problem que cuando tú diezmas cuando tú ofrendas el altar redime tu dinero y todo lo tuyo está redimido y no hay zombie y no hay vaca y no hay demonio que pueda robarse el dinero de un hombre que diema la iglesia y ofrenda por eso la gente que ni diema ni ofrenda aunque produzca mucho siempre vive en miseria porque yo aprendí que la iglesia más próspera no es la que tiene más gente con dinero es la que tiene menos gente con miseria porque hay gente que tiene plata pero son miserables pero son miserables nadie se salva con ellos disimule disimule aunque sea escúcheme now hear this cuando usted trae cuando usted trae su dinero al altar when you bring your money to the altar el enemigo no tiene legalidad sobre lo suyo él es el único que puede reprender al devorador de tu finanzas la clave de la prosperidad el éxito de la prosperidad se llama diamo y ofrenda porque son principios de bendición universal y el diablo puede hacerle la guerra a tu oración pero nunca le va a hacer la guerra a un principio porque hay un principio que dice que el que da al pobre a Dios más presta dígame que diablo puede evitar que Dios te pague dígame que demonio puede evitar que Dios te devuelva el que cumple los principios pero la gente prefiere orar y no tener principios estamos aquí con él todavía no se desesperen escuche esto cuando ella vuelve ven niña cuando la mamá vuelve con la niña cuando la mamá vuelve con la niña donde está esa obediencia where's disobedience miseria ya que si ahí también and misery ahora ok ahora le dan la orden a miseria y le dice suelta la familia he says let go of the family y miseria se va mis relives that's ok mis relives la mujer comienza a jugar la lotería the woman plays lottery la bruja comienza a darle un billete la bruja comienza a darle la loto para que sea próspera porque el negocio se cayó pero cuando pasa todo eso automáticamente sin la bruja mandarlo ahora viene la muerte ven párate la muerte se va con ella ahora hay un problema serio pregúnteme cuál es que este demonio no se le sujeta al brujo que lo envió este demonio no se le sujeta ni al mismo diablo ven ven con la niña y con la muerte cuando la niña ya la mamá no encuentra que hacer con ella cuando la niña ya la mamá no sabe donde la va a llevar cuando tiene miedo que se muera para que hay pastores cuando la niña tiene miedo que se muera aparece alguien de momento ven corre profeta aquí pastor aparece alguien que le dice mira mujer hay un lugar donde tú la puedes llevar si el médico dijo que se va a morir tranquila yo conozco una iglesia yo conozco un pastor llégala para Providence que la muerte va a tener que soltar y cuando de momento la niña la trae aquí doctor pastor el pastor le pone la mano y la muerte cae por tierra y la porque lo lo único que la muerte le teme es a la sangre del cordero la muerte no puede con el death cannot defeat the land póngase de pie póngase de pie stand up la muerte nunca podrá con la sangre de Cristo death cannot overcome the blood of the lamb si quien te representa se llama Cristo no hay brujería que te ataque no hay brujería que te ataque no hay brujería si usted no se murió cuando estaba en el mundo ahora no lo van a dejar morir ¿cuál es el miedo que usted tiene? ¿por qué comienza a usar la legalidad que tú portas? de donde te sacaron comienza a buscar gente y a sacarlo de donde te libertaron comienza a libertar a otro alguien está preparado para un nivel de gloria superior alguien está preparado para salir como un guerrero de esta casa alguien está listo para que esa más dame acabe alguien está listo Dios mío yo creo pastor que ángeles de fuego se van a ir con alguna persona de aquí hoy yo conozco un muchacho 30 segundos 30 más lo conozco como la palma de mi mano soñaba con ser pelotero de momento le dio una tendonitis me contó su historia me la sé bien cuando le dio la tendonitis volvió al campo Roger cuando volvió al campo en el campo siempre dicen qué brujería lo llevaron a una montaña de la piña y le prepararon un resguardo le dieron corazón de murciélago le dieron corazón de rana le dieron corazón de paloma se lo tuvo que beber con sangre para que lo firmaran en la pelota cuando llegó al programa en Santo Domingo al club de los trinitarios los radares marcaban 94 millas y la pelota no iba ni a 70 pero en la noche cuando dormía literalmente tenía que pelear con perros de este tamaño sus brazos amanecían desgarrados botando sangre él me dice que los amigos le decían que qué pasaba con él todo el mundo estaba asustado y él me contó que un día llamó a su tío que es pastor y él le dijo cancela esos resguardos en el nombre de Jesús los perros desaparecieron el asunto no paró ahí cuando fue a lanzar el muchacho no pudo lanzar una pelota para firmar no pudo tirarla se sentó frustrado a la orilla del play desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche pasó una mujer en el celaje cuenta él y le dijo levanta la cabeza porque tú no fuiste pelotero pero serás más grande que un pelotero porque Dios te va a levantar Dios te va a usar Dios tiene cosas para ti los peloteros andarán detrás de ti el muchacho no le hizo caso a la mujer él siguió avanzando y volvió a la brujería cuando vuelve a la brujería pasa una etapa de dos años caminando a la brujería tenía que hablar con demonios a las 3 de la mañana prendía una vela le hacía 7 cru y decía un oración y llegaba a los demonios a hablar con él cara a cara a revelarle lo que iba a pasar al otro día el muchacho comenzó a caminar por este mundo de la tiniebla y comenzó a ver y a conocer cosas que nadie conoce todavía y un día un brujo le dijo tú quieres dinero porque él quedó frustrado él vio a sus amigos como lo filmaron bajaban en gispetas en buenos carros él quería carro también y el brujo le dijo tú quieres dinero el muchacho le respondió sí quiero dinero me cuenta el chico que un día el brujo le ofreció un pacto le dijo vamos a hacer un trato de lo que a ti te den tú me des 10% será dinero por dinero cuando llegó al altar el muchacho cuenta que le dieron una hoja de cuaderno un lapicero rojo y le dijeron y le dijeron pon el nombre de tu mamá pon el nombre de tu hija pon el nombre de tu papá pon el nombre de tus hermanos y era dinero por dinero escuche esto y al final pon el nombre tuyo déjame esa hoja tráeme un romo y ven el domingo el muchacho cuenta lo conozco como la palma de mi mano y sé que no miente que cuando él fue el domingo el brujo le dijo hubo un problema no le pusimos fecha al pacto no sé cómo se me olvidó como él estaba decidido él le puso fecha se fue el brujo de nuevo cuando el brujo regresó el domingo lo esperó en la puerta y le dijo no entre a mi altar y le dijo no entre a mi altar pero donde están los cuartos no entre a mi altar te lo vas a robar no entre ¿qué pasó? el brujo le contó que cuando fueron a hacer el pacto un ángel descendió y dijo cuidado con él cuidado si lo tocas no le pertenece y el pacto no se pudo hacer no se pudo hacer pero el muchacho no se paró ahí ese tipo estaba loco estaba frustrado con el mismo brujo decidió irse para Haití y lo llevaron a un lugar llamado Los Cocos de Haití a una montaña cuenta él tres horas después de San Pedro de Haití y lo llevaron a un lugar llamado El Lago del Día él cuenta que vio personas que estaban acostados dentro de una agua que estaba volbollando estaba ardiendo y él dice que a él le dijeron que esos haitianos se ponen ahí para lanzar maldiciones y hasta que no se cumplen ellos no salen de ahí y yo dije Dios mío ¿pero qué es esto? porque los evangélicos no soportan tres días con aire acondicionado con un propósito en su casa y la gente para hacer maldad dura semana en el fuego y nosotros con un ayunito de tres días salimos corriendo el muchacho se lava la mano él llevaba un compañero cuando el brujo le dijo vas a ver al diablo cara a cara vas a ver a Satanás cara a cara hay una mesa con comida nueve gente nueve chibas nueve becerros pero cuando el muchacho llegó habían orejas humanas habían cabezas humanas habían manos habían pies en Haití se comen la gente viva para que usted lo sepa escucha bien y el brujo le dijo si tú no comes tú eres la comida y si la vomitas tú eres la comida el muchacho cuenta que él le dijo a Dios no permita que me den comida y no le ofrecieron comida cuando el diablo se le presentó él dice que salió pequeño y comenzó a crecer y cuando comenzó a crecer sus piernas temblaron quería salir corriendo tenía un velorio por dentro se estaba muriendo dijo de aquí no salgo más nadie me salva la vida nobody can save me from this el muchacho dice que su papá no estaba ahí he said his dad wasn't there el muchacho cuenta que su mamá no estaba ahí his mom wasn't there el dice que sus hermanos no estaban ahí que sus amigos no estaban ahí Nadie podía hacer nada por él Nadie podía ayudarlo Cuando sintió el peso de la muerte sobre su vida Él cuenta que dijo en su mente Señor Si tú me sacas de este lugar Voy a predicar tu palabra Todos los días de mi vida Y el joven cuenta Que de momento le cayó encima Con una fuerza Con un poder Y le dijo al demonio Me voy de aquí Quédate con los 50 millones Que ya no lo quiero ¿Sabes qué hizo el diablo? Le ofreció un reguardo de las 21 divisiones 17 agujas y 21 agilés El muchacho lo rechazó Salió de la cueva con vida Cuando llegó al final de la cueva El que estaba en la puerta le dijo Y saliste vivo De ahí nadie sale vivo El brujo que lo llevó Se quedaron con él No pudo salir El diablo se quedó con él Sacándole sangre Pregúntame por qué Porque el brujo no clamó a Dios Pero el muchacho clamó al altísimo El muchacho clamó al rey del rey Y señor de señores Y el diablo no lo pudo tener En su propia cueva El diablo no lo pudo parar Diga conmigo Hizo una promesa Pero no la cumplió Dios lo sacó Pero él no cumplió No se convirtió No se entregó a Jesús Y comenzó a perseguirlo Un espíritu de suicidio Que le decían Mátate Quítate la vida Tú eres una basura Tú no sirves para nada Y el muchacho cuenta Que una noche 15 de mayo Del año 2015 Iba en un Kia K5 Del año 2013 A 200 kilómetros por hora Fue a parar a un poste de luz El poste de luz Se partió en dos Se salió de abajo Y se quedó arriba La gente decía Se murió Está muerto Lo demonio decía Se murió Pero a las 4 de la mañana Seguía con vida En el hospital de Marahona Estaba vivo todavía La fiesta del infierno Se canceló Porque no hubo muerte Pregúntame qué hizo No se convirtió Y él cuenta Que hasta un día Estaba en la iglesia De su pastor Y un evangelista Llamado Franklin Que estaba predicando Y cuando el tipo Le pasaba por el agua Él sentía que lo quemaba Y era tan fuerte El fuego que sentía Que algo le dijo Bríncale al predicador Y cuando él le iba a brincar Endemoniado Otra voz le dijo Si le brinca te mato Porque Jehová defiende Los ungidos Escucha bien No pudo hacer nada Pero cuando llamaron Para que entreguen su vida El muchacho se quedó sentado Y la misma boca le dijo Si le brinca te mato Ahora le dijo Si no te convierte También te mato El muchacho pasó Y se convirtió Porque él le dijo Desde que pise la puerta Te mato Tenía aproximadamente 27 años de vida Vuelto a una basura Tenía actitudes profesionales Tenía conocimiento científico Trabajaba en buenos lugares Pero tenía demonios por dentro El enemigo arruinó su vida No tenía familia estable Pero cuando se entregó a Dios Comenzó a tener valor social Le cambiaron el nombre Ya no le decían delincuente Le decía profeta Dios le dio familia Dios le dio casa Dios le dio hijos Y hoy lo tiene en Providen Predicando la palabra Y hoy es Saba Calla Y hoy es Saba Calla Predicando la palabra Que ese que te estoy hablando Soy yo El diablo no pudo conmigo El diablo No puede destruirme Alguien levanta su mano al cielo Porque voy a orar por ti Si el diablo no pudo conmigo Tampoco podrá contigo Tengo autoridad Sobre Satanás Sobre sus demonios Para decirle a la muerte Que suelte tu familia ahora Levántese y póngase de pie Yo hago una oración y entrego esto 27 años como una basura Y 3 años como un príncipe La gente piensa que tengo 20 años en la iglesia Tengo 3 años en la iglesia Yo no tengo 20 años Son 3 años que tengo Pero cuando me entregué Le dije a él Yo me entrego de verdad Escucha esto Me enseñaron dos principios Pregúntame cuáles son Oración Y obediencia Sométimiento a Dios Sométete al pastor Sométete a la pastora Sométete Sométete Submit your souls Me senté en un banco atrás Y un día vi a mi pastor Ministrando liberación Y yo dije yo quiero de eso Yo no voy a ser uno más Mi pastor salió a Estados Unidos Dejó una colcha en el altar Ahí era que él oraba Y cuando yo vi la colcha Me acoté encima de ella Y le dije yo va Lo que el pastor dejó aquí Entréganlo a mí también Y cuando me levanté de la colcha Había un culto fuera Y lo pasaron de un motorita Y le dije demonios suéltalo Y la gente comenzó a caer Los demonios se manifestaban Porque la unción que tú honras Es la unción que se te People were passing by A ser que God set them free People manifested They were being set free Because the anointing you honor Is the anointing you receive Luna de fuego en Baní Monday of fire Yo vi el flyer I saw the flyer Vi los predicadores I saw preachers Cuando yo vi el pastor Cuando yo vi el pastor Yo dije a mi esposa Yo voy detrás de algo Y ella le preguntó ¿Qué tú quieres? La unción de sanidad Se metió un viento Cuando reprendió El espíritu de cáncer Porque la gente de Baní No sujetaron al hombre fuerte Que querían actividad Pero no estaban orando Pero cuando el hombre de Dios Llegó al lugar Trastornó la atmósfera En medio de la lluvia Con los zapatos nuevos Con el pantalón nuevo Yo me metí Le caí atrás Iba detrás de él Y le dije Padre Pon que me ponga la mano Dile que me imparta Dile que me toque Y el hombre caminaba adelante Y yo caminaba atrás Y cuando el padre le habló Se dio la vuelta Me puso la mano Y me dijo Recibe de lo que tengo Cuando llegué a mi casa Saca tarrabacanta Escucha esto Escucha esto Cuando llegué a mi casa Le conté a mi pastor Y el pastor me dijo Vente para no impistar A orar por los enfermos Comenció al por ellos Y se comenzaron a sanar Usted se acuerda Cuando estaba aquí la última vez Estaba sentado ahí El pastor me dijo Hijo Todo lo que yo estoy haciendo Míralo para que lo haga Yo puedo ver como el pastor Se pondía la mano en un oído Y el espíritu me dijo A él no le duele el oído Es que a alguien le duele Y yo estoy provocando dolor en él Para que se dé cuenta Que hay alguien que tiene un problema Y yo dije Ok, yo comprendí esa Porque hay veces que Dios Te revela como profeta Pero hay profetas Y hay profetas humildes Los profetas humildes Resuelven el problema Sin hacer See, profetas Who are humbled They can tell The issue Without stirring up The atmosphere Because they're humbled That's why God Does what he does Through you Because you're humbled Because of humility Porque hay gente que comienza Déjame no entrar Escuche bien Al otro día Me tocaba predicar en el Bronx The next day I had to preach In the Bronx Javier y María lo saben They know that Qué bueno que están aquí I'm glad that they're here No había mucha gente There were not a lot of people ¿Cuánto había Javier? Como catorce It was just like About 14 people Elders Una hora predicando Y nadie dijo amén One hour preaching Nobody said amen Pero de momento Me comenzó a doler La mandíbula derecha Aquí está el asunto Me atreví Yo no salí con problemas De mandíbula de mi casa A alguien le duele La mandíbula Y me acordé De la palabra Del pastor Giovanni Y le dije A alguien le duele La mandíbula aquí Espíritu Santo ¿Cuál es? Y cuando vi la mujer Le puse la mano En la mandíbula La mujer cayó Por tierra Y cuando la mujer Se levantó Le dijo Pastora Tenía cinco años Con una masa Dentro de la mandíbula Y la masa No está ahí Se manifesta Hay gente que no sabe Lo que tiene en casa Hay gente que no sabe Lo que Dios le puso en la mano Aprende a valorar Lo que Dios te dio Lo que tú tienes en casa Todo el mundo No lo tiene Cuando tú no valoras Lo que tienes en casa Después te hace falta Después te hace falta Porque yo pago ahora mismo Porque yo pago ahora mismo Por devolverme al día Que salí para acá Para la hora que perdí Donde un amigo Tomarla con mi familia Porque cuando tú te alejo De lo que tú tienes Y que tú te das cuenta Del valor No esperes alejarte Para darle valor Don't wait until You're far away from it To value it La unción que tú honres La unción que tú recibes The anointing you honor Is the anointing you receive Se necesita fe You need faith Se necesita honra You need honor Ponerle la mano a la pantalla Y creer que la unción Va a entrar por la pantalla Se necesita ser humilde You need to be humble Ser obediente Be obedient Pero el que tiene bien De este mundo Cierra su corazón Contra su hermano ¿Cómo mora El amor de Dios en él? Tú me dices Que tú amas a Dios Pero cierra tu corazón Contra tu hermano Si la Biblia dice Que el que cierra su oído El clamor del pobre También bien él Clamará y no será oído Gente que su oración No está pasando de ahí Porque yo me di cuenta Que cuando Dios envía a alguien No es por las cosas materiales Que tú tienes Cuando tú estás en el semáforo Hay más carros Pero a ti no van a pedirte Esa gente no sabe Si tú tienes plata Es que el Espíritu lo guía Porque tú portas una palabra Tú portas una unción Y la legión que él tiene Puede salir del cuerpo Cuando tú le sueltas la palabra Pero hay muchas personas Que suben el vidrio Who just closed The windows Pedro y Juan dijeron No tenemos lo que tenemos Pedro y Juan dijeron Pedro y Juan dijeron We don't have what you want Pero de lo que tenemos Te da But what we have We give it to you Hay gente que llegan A tu lado Que no es por casualidad Some people come to you Not because of coincidence Porque tú tienes lo que ellos necesitan It's because you have What they need Señor Sácame de esta casa Lord Take me out of this house Pero tu vecina No se ha convertido todavía But your neighbor Is not a Christian yet Dios no te tiene ahí Por tenerte Es haciendo un trabajo He's doing a work Dios promociona Cuando tú termines el trabajo When you finish your assignment Pastor me están haciendo la guerra En el trabajo Pastor they're waging war At work Pero tú no le has ministrado Liberación a nadie Tú no le has predicado La palabra a nadie En el trabajo You haven't preached that word To nobody at work Dios quiere que tú seas gerente God wants you to be A manager But you are a secretary Porque hay secretarias Que necesitan lo que tú portes Who need what you carry Cuando tú aprendas a hacer un altar En el lugar donde tú visitas An altar where you visit Nunca te hará pesado Nunca estará cargado Nunca sentirá guerra You never feel a war against you En la escuela En la escuela Cuando yo iba con los niños When I went with kids Yo le preguntaba ¿Cuál de ustedes Su mamá tiene altar de brujería Your mom has a witchcraft altar Y de 20 niños Out of 20 niños 15 levantaban la mano 15 raised their heads Y llamaban a una donadora Y comenzábamos a adorar Y administran los niños Administered kids Y los que estaban atados Eran libres We're free Yo amaba que amaneciera I loved early mornings Yo quería que salga el sol I wanted the sun to come up Para ir a ministrar Lo que Dios me dio So go minister What God gave me Cuando una persona A person Se encuentra pesado Who has a burden El lugar donde está Where they are Es porque no está haciendo It's because they're not doing La asignación que Dios le entregó The assignments God gave them Por eso Pablo That's why Paul Estando preso While in jail Le mandaba cartas A los que estaban afuera To those who were outside Regocijaos Rejoice Otra vez digo Regocijaos ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo con tu familia? Yo lo voy a dejar aquí I'll leave it as this Cántame algo Adora Adora Ángeles van a descender ahora Póngate de pie Levante su mano El que hable lengua del espíritu Suéltela ahora Ese idioma El mundo de los espíritus Se turba Son arcángeles de guerra Son de fuego Te van a hacer Una asignación del cielo Te van a entregar Algo nuevo Te van a entregar Algo nuevo Te va a caer Una gloria Te va a caer Un fuego Prepárate Yo necesito cinco Que hablen lengua del espíritu Que abran su boca Ahora mismo En 30 segundos Se van a meter los ángeles Los ángeles de fuego En 30 segundos Voy a desatar Lo que el Padre me entregó El fuego del espíritu El fuego del monte Es que el fuego se activa El fuego se activa El fuego se activa Viene pendiente Viene pendiente Se activa el fuego Se activa el fuego Viene pendiente Se activa el fuego Viene pendiente Viene pendiente Fuego, 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 fuego Fuego Qadr Tanteye Paguta teva Es que el fuego se activa Espíritu de muerte Suéltala Espíritu de muerte Suéltala Espíritu de muerte La muerte se va Deathly Espíritu de división Espíritu de división Espíritu que hace la guerra en tu casa Espíritu Espíritu I'm going to let go Los guerreros peleando Los guerreros peleando Los guerreros peleando Los guerreros peleando Se activa el fuego Más, 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 más Pa, 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 pa Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Se activa el fuego Se activa el fuego Se activa el fuego Se activa el fuego Uh, ale Amado al farero Perfeccioname en ti Humes mi cabeza con aceite fresco Amado al farero Perfeccioname en ti Humes mi cabeza con aceite fresco Siga adorando, siga adorando, siga adorando Espíritu de vuelta, suelta el cuerpo Reguardo escondido, salgan ahora Reguardo escondido, salgan, salgan, salgan Se activa el guerrero Se activa el guerrero Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Recibe poder más Recibe power Recibe power Recibe, recibe, recibe Cuando cuente tres Ahí viene, ahí viene, ahí viene Uno, dos, tres Ahora, ahora, ahora Se desata el fuego Se desata el fuego Se activa Se desata el fuego Se activa el fuego Se activa el fuego Se activa Derrama el vino Luego otra vez Derrama el vino Y derramate Y derramate Más, 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 más Más, 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 más Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Se activa el fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Hay un fuego cayendo, hay un fuego cayendo, hay un fuego cayendo, el fuego está sobre la casa, el fuego está sobre la casa, el fuego está sobre la casa, el fuego está, el fuego está, el fuego está, el fuego está sobre la casa, el fuego está sobre la casa, el fuego está sobre la casa. Demonio suelta los cuerpos Suelta los cuerpos Suelta la casa Suelta Ay Shabbat Rescalción Rescalción Apoderate Los cielos Se sanan Su gloria Yo puedo ver Los cielos se sanan abriendo Hoy su gloria Yo puedo ver Los cielos se sanan abriendo Hoy los cielos se abrirán Los cielos se sanan abriendo Y la puerta se va Y la puerta se va Y la puerta se va Yo dije que se va a la muerte Libra Kitana Hay una unción sobrenatural Prepárate para recibir Fuego Siento un fuego Siento el poder Siento el poder Veo ángeles que se activan Hay con él Sombra 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 Ruf擦 Sombra 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 Suéltala En el nombre de Jesús Ahora 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 Si, si Adore, adore, adore Come on, worship 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 Derrama el vino Luego otra vez Y derrama el vino Yo quiero poder Yo quiero poder Más 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 Fuego, 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 fuego Fuego en tus manos Fuego en tus manos Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, más, más Fuego, fuego Siga adorando al Señor Siento un poder sobrenatural Y rabacana Toma a alguien de la mano rápido Hay que ir Yo creo en la transferencia Yo creo en la transferencia Yo creo en la transferencia Hay un fuego que se va a transferir Los demonios que te hacen la guerra Te van a soltar Cuando yo agarre esa cadena El ángel se va a letar por aquí Y para acá está la masaya Cuando yo cuente tres Comienza a sacudir El fuego que está en ti Se le pasa a tu hermano Ahora, ahora, ahora Suelta su estómago Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Suelta su estómago Suelta su estómago Ahí viene, ahí viene It is coming The fire releases Uno, dos, tres Ahora Se desata el fuego Se desata el fuego Se desata el fuego Se desata el fuego Se desata, se desata Se desata el fuego Fire releases Se desata el fuego Fire releases Se desata el fuego 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 Más, 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 más Más power, más power Más fuego, más fuego Toma el poder de Dios está aquí 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 es que su presencia esté en este lugar es que su poder esté en este lugar es que su poder esté en este lugar But you can win more, 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 and now And now take it ‌ Ay, Ushaba, ripa, pa, 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 pa. Suelta, 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 suelta. Espíritu de muerte, suéltala. Espíritu de muerte, suéltala. Y la muerte se va. Y la muerte se va. Y la muerte. Y para acá está rebasando. Sí. Frecuencia. Una freca unción. Una freca unción. Vamos, liberación. Adora, adora. Apoderate. 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 Recibe ahora. Recibe ahora. Todo lo que te suelta ahora. Lo que te manda te suelta ahora. Y para acá. Y para acá está rebasando. Apoderate. 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 Levanta su mano. Levanta su mano. Los cielos se sanan abriendo. Hay gente que está borracha aquí. Hay gente que van a tener que sacarlo en camilla. Porque el Espíritu Santo lo emborrachó. Veo ángeles sobre tu vida. Levanta esa mano. Veo el ángel de Jehová que se mete en tu casa. Alguien detrás de ella. Lo que está desordenado se va a ordenar. Jehová pone orden. Jehová pone orden. Agárrala que antes de llegar. Recibe ahora. Autoridad del Padre. Recibe. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Veo los ángeles del cielo. Que van a poner orden. El marido de Carriado. Va a tener que venir. Los hijos de Carriado. Van a tener que. I'm going to come to church. El ángel de Dolores. Recibe mujer de Dios Yo siento algo de Dios Es que maldiciones generacionales se rompen Toda maldición antecestral Se quiebra en tu vida Tu generación Será diferente Recibe Tiempo de prosperidad Tiempo de multiplicación Lo que sembraste con lágrimas Con regocijo lo cosecharás Recibe un soplo del espíritu Alguien que la agarre Recibe más No más lágrimas Ángeles operando tu corazón Angels are going to do surgery in your heart Suelta el espíritu de muerte Suelta Leave Bukai Jali Jubai Shani Por sus manos Ahora Ahora Ahí está Ahí está Levanta su mano al cielo Repita conmigo Yo renuncio A toda maldición Heredada Heredada De los ancestros Maldición de miseria Maldición de pobreza Maldición de enfermedad Yo renuncio A todo pacto Antagónico Que persigue Mi familia Y declaro Un pacto limpio Con la sangre del cordero A partir de hoy Póngase la mano en la cabeza Profetizo sobre mi vida Un nuevo tiempo Una mejor temporada Tiempo de bendición Yo profetizo Que justo con el alma Vienen mis bendiciones Gracias Espíritu Santo Hasta aquí me trajo el Espíritu de Dios Diga conmigo Toda la gloria Es de Dios Es de Dios